Mañana vamos a celebrar la Junta Directiva, después de haber tenido la reunión de seguimiento con el Ministerio, pues toca el momento de cerrar el balance con la Junta Directiva, proponer fecha de la próxima Asamblea y ver cómo se establece la continuidad de la asociación, en qué condiciones, con qué personal, qué medios, cómo vamos a organizarnos a partir de ahora, dado que no disponemos de un dinero más que de los ahorros, digamos, que hemos generado a lo largo de estos años. Entonces, bueno, va a ser una Junta Directiva muy importante y trascendente, sobre todo por esos temas que tenemos que llevar a la Asamblea y ver cómo seguimos organizados a partir de este año.